Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. En Estados Unidos, las piscinas residenciales representan peligrosos riesgos de ahogamiento. Según estadísticas, un 90% de estas fatalidades ocurren en piscinas privadas y el 70% de los niños ahogados pierden la vida en la alberca de su propia casa. Los niños menores de 5 años parecen ser las víctimas más comunes. Los casos de ahogamiento ocurren de forma muy rápida e inesperada y con frecuencia tienen lugar cuando los menores no son supervisados por adultos o cuando se descuidan por solo segundos. Las recomendaciones para que esto no suceda no sobran. Por eso nos acompaña el comisionado de salud del estado de Nueva York, el señor Richard Daines, quien nos explica cuáles son esas prevenciones que tenemos que tomar. Señor Daines, cuénteme las prevenciones. Adelante. Buenos días. Lo más importante es asegúrese que los niños estén constantemente supervisados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del agua. También deben instalar una valla alrededor de su piscina, jacuzzi, que tenga no menos de un metro veinte de altura. También es muy importante que no consuma bebidas embriagantes mientras están nadando o si tiene a su cargo el cuidado de niños que se encuentran inmersos en cualquier superficie de agua. Perfecto. Señor Daines, cuéntame qué cifras estamos manejando y de verdad son tantos los números de casos de ahogamiento en el estado de Nueva York. Bueno, cada año en Nueva York hay aproximadamente 120 residentes que sufren accidentes fetales en el agua, pero solamente ocho de estos casos ocurren en instalaciones acuáticas que cuentan con supervisión oficial. Los otros son por inmersión en el agua en piscinas privadas. Bueno, bueno, señor Daines, pues muchísimas gracias por esa acotación. Y sí, definitivamente los expertos dicen que bastan solo dos minutos para que alguien que se está ahogando pues pierda definitivamente la vida. Usted y yo nos vemos en el próximo informe especial, pero recuerde siempre visitar el www.hitn.tv. Muchas gracias.